¡Chau! ¿Qué pasa? Soy Kiri y estamos aquí con la build fresca para cazadores que tanto me pedía y sí, para PVE. Ya te subí anteriormente la de hechiceros inmortales y también de titanes inmortales y destructores. Ahora vamos con mis queridos cazadores o cazadoras, donde sí, podemos ser un poquito inmortales, pero también podemos destruir a cualquiera que se nos ponga enfrente. Tenemos mucho daño con esta build, así que déjate un well y que ya lo vea y compártelo, que ya sabes que ayuda mucho y suscríbete para más vídeos, más guías, más de todo sobre Destiny 2. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! Este será el primer vídeo de hoy, luego habrá otro vídeo fresco, así que estate atento al canal y para ello, pues suscríbete y activa la campanita y pásate todos los días por el canal. ¡Vamos, vamos, vamos! Las anteriores subí las tendrás en la descripción y ayer te subí dos vídeos frescos. Uno, la guía de todas las recetas de la Aurora y donde conseguir todos los materiales para las recetas y también te subí la review del canalizador de simetría, que para PVE, bastante bueno. Para PVE, Crisol, pues ni fudo ni fa, no vale para nada, ¿verdad? ¡Pero vamos! ¡Vamos con cazadores y la build! Bien, empezamos con la subclase pistolero, donde senda del tirador certero ha sido mejorada, bastante mejorada, donde tenemos pues la práctica hace al maestro. Entra en un trance con cada impacto de precisión, que reduce el tiempo de recuperación de tu arma dorada. También tenemos Ponlos en fila, activa el daño de precisión de arma dorada. Los impactos de precisión con arma dorada generan orbes de luz, aumenta su daño y extiende su duración. Puedes crear hasta 6 orbes de luz, no me equivoco. También tenemos ahora nuevo Machacalos, las bajas de precisión aumentan la estabilidad del arma y el manejo. Tu super causa más daño cuando lo activas con este potenciador activo, quedando 20 segundos o más. El máximo creo que es 25. Y, por último, Cuchillo Contrapeso. Lanza un cuchillo que causa daño de precisión adicional. Las bajas de precisión con cuchillo, usando esta habilidad cuerpo a cuerpo, la recargarán de inmediato. ¿Vale? Y por ejemplo, si no conseguimos la baja con el cuchillo, vamos a usar Evasión del Jugador, que esquiva para ejecutar una sutil finta y sortea los ataques enemigos. Pero lo vamos a usar para esquivar cerca de los enemigos. Recarga tu habilidad cuerpo a cuerpo por completo. Sí, por si no conseguimos la baja con Cuchillo Contrapeso, ya tenemos la Evasión del Jugador para recargar otra vez el cuchillo. Pero, no obstante, vamos a usar armas para recargar el cuchillo más rápidamente. Las granadas, las que quiera. A mí me gusta la granada enjambre o granada incendiaria. La granada láser para PvE realmente no, es más bien para PvP crisol. Así que, genial, ya tenemos la subclase perfecta para hacer daño, destruir a todo. En cuanto a armaduras y armas, vamos con las armas. Porque te he dicho que, por ejemplo, para recargar el cuerpo a cuerpo, o bien te puedes subir aquí la fuerza, o bien te puedes poner Monte Carlo. Sí, y así, pues bueno, si fallamos un cuchillo y tal, podemos recuperarlo rápidamente. ¿Por qué Monte Carlo? Pues bueno, causar daño con esta arma reduce el tiempo en la recuperación de la habilidad cuerpo a cuerpo. Y listo. Y si consigues una baja, pues tienes la probabilidad de recargarla por completo. Vamos a usar una escopeta que tenga, pues la perk puñetazo 1-2. Y para ello tienes pitón para conseguirla, por si no tienes ninguna o no has tenido ninguna suerte de conseguir esta perk en una escopeta. Pitón, ya te subí review y de cómo conseguirla más rápido. Tendrás por la descripción. Así que, con pitón, si la tienes, desbordamiento será lo mejor. Y puñetazo 1-2 vamos a usar para PvE. Sí. Y luego, bueno, esto en puñadura pulso lo he puesto para PvP Crisol. Se lo estuve probando los otros días para traeros review. Pero realmente puedes ponerte, por ejemplo, especialización en comandantes. En subalternos no, pero en jefes sí. Así que vamos con especialización en jefes para hacer más daño a jefazos. Ahí está. Luego aquí, pues te puedes poner lo que quieras. Eso ya es contador de bajas, ¿no? Pues bueno. Y, por último, si tienes Wendigo te lo recomendaría. Porque vamos a usar ahora modificadores nuevos de esta nueva temporada. ¿Por qué Wendigo? Porque tiene luz explosiva y puedes recoger orbes incluso teniendo la supercargada. Y no tienes que usar para recoger más orbes. Por eso Wendigo es bueno para esta build. Porque vamos a usar nuevos modificadores. Y vamos con las armaduras ahora con esos nuevos modificadores. Que con la nueva temporada y los obeliscos tenemos carga de luz. Y para ello necesitas armaduras de esta nueva temporada. Que ven aquí el simbolito de San 14. Entonces en el casco yo estoy usando Obten carga de luz recogiendo orbes de luz. Es decir, hazte cargo. Estoy usando. Te puedes poner, pues, localizador también de munición para escopeta y tal cual. Mejor para escopeta porque es lo que vamos a usar más. Y los guanteletes más de lo mismo. Voy a usar fuego de alta energía con carga de luz al máximo. Obten daño extra para tu arma. Pero cada enemigo derrotado consume una carga. Aquí te puedes poner, pues, recargador de cualquier arma que vayas a usar. Y, pues, una vez más, tenemos que usar armaduras de esta nueva temporada. Para poder usar este modificador nuevo de los obeliscos, ¿vale? Si tienes unos guanteletes nuevos, solares. Pues, aparte de ponerte los nuevos modificadores. Te puedes poner velocidad de transferencia. El normal o mejorada. Para así causar daño con una granada. Reduce notablemente tu tiempo de recuperación de cuerpo a cuerpo. Sí. Y si en vez de solar lo tienes de arco. Pues, podrías ponerte inducción de impacto. Esto que al causar daño cuerpo a cuerpo se reduce tu recuperación de tu granada. Eso ya a tu elección. También, una cosa interesante aquí. Podemos usar varias cosas de pecheras exóticas. Yo estoy usando la sombra del dragón. Aunque es más bien para PvP Crisol. Pero para PvE también es muy bueno. Esta a mí, la verdad, es que nada más llegar a Destiny, pues, me encantó. Tanto para PvP Crisol como para PvE. Sobre todo para Crisol. Y, bueno, esquivar recarga todas las armas. Y aumenta la velocidad tanto del movimiento como del manejo durante un breve periodo de tiempo. El movimiento se refiere a movilidad. Te da más movilidad. Y actualmente, con esta nueva temporada, se han actualizado las estadísticas. Y la movilidad recupera tu habilidad de clase. Es decir, que tengo 46. Pero al usar la sombra del dragón, esto me sube. Y, bueno, fíjate. Cómo sube esto de rápido, mira. Fíjate cómo se va recargando súper rápido la habilidad de clase con cota de espectrometal. Sí, de locos. Si tuviese 50 puntos, pues, las recargaría al tope una vez termine espectrometal. Pero si no, fíjate. Parece que tengo, pues, 90 u 80. ¿Vale? Porque no se recarga en 20 segundos, como pone aquí en el listo, no. Se recarga un poquito más rápido. Luego, vamos con los pinreles. Y yo tengo aquí luz protectora para sobrevivir. Sí. Porque con carga de luz activado, consigues una notable resistencia al daño contra combatientes cuando destruyen tus escudos. Este efecto consume todas las cargas de luz. Cuanto más carga consumas, más tiempo dura la resistencia al daño. Y perdemos 10 de fuerza. Pero fíjate cómo estoy aquí con este aullador. Y mira cómo me baja la vida. Pero pum, se activa la carga de luz. Y estoy durando mucho más. Así que, ojo, ojito, gente, con este modificador. Que solo durante esa temporada. La próxima ya no estará, en teoría. Puedes poner, pues, aquí también carroñeros de munición. Si tienes, pues, para energía y tal. Yo estoy mostrando aquí, pues, la clase. No voy a subir esto porque puedo encontrar mejores. Y, bueno, te puedes poner modificador de fuerza. Eso ya como quieras. Y, por último, en la capa vamos a usar, pues, recargador por rotura de escudo. Que al romper un escudo, pues, conseguimos carga de luz. Y luego un modificador del artefacto. Para el modificador del artefacto vamos a usar plexo solar. Que aumenta el daño de todas las habilidades cuerpo a cuerpo solares. Así que con el cuchillo vamos a hacer mucho daño. Y junto con la escopeta con la ventaja 1-2. Vamos a hacer un daño de locos. Te vas a quedar todo loco. Fíjate ahora. Y obtienes energía de super al usar rematadores con una subclase de solar equipada. Bueno, esto sería lo mejor para esta build. Para subclases solares. Incluso, esto no, batería de vacío. Lo he estado probando y no vale para nada. En verdad, están muy nerfeados. No es lo mismo que, pues, la anterior temporada. Así que, si tienes esta columna, te recomendaría plexo solar y ángel de la guarda. Listo. Nada más. Así que, bueno, vamos a usar plexo solar en nuestra capa de cazadores. Para ello yo te recomendaría una capa nueva de esta temporada. Para usar un nuevo modificador. Que es recargar rotura de escudo. Y, bueno, el plexo solar. Obviamente. Y si, por ejemplo, usas energía de arco, te puedes poner también, pues, en vez de recargar rotura de escudo, con mano de hierro. Pero entonces no podrías usar plexo solar. Así que, mejor plexo solar que cualquier otra cosa. Si tienes más energía, te podrías poner manos a la obra para recuperar más energía del super. Pues, al causar bajas con el cuerpo a cuerpo. El cuchillito, que va a ser muy fácil de hacerlo. Así que, genial. Ya tenemos la build hecha. Y podemos cambiar cosas. Por ejemplo, la pechera. Pero, no obstante, te voy a mostrar con esta pechera. Bueno, ya ha visto cómo se recarga de rápido. La subclase, o sea, la habilidad de clase. Entonces, vamos a hacer daño aquí, con puñetazo 1-2 y nuestra carga de cuerpo a cuerpo. ¡Pum! Puñetazo 1-2. ¡Pum! Plexo solar. ¡Pum! ¡Listo! Por ejemplo, si, pues, lanzamos el cuchillo, fallamos o lo que sea. Y no tenemos, pues, la evasión del jugador. Pues, para eso tenemos Monte Carlo. Para recargar el cuerpo a cuerpo más rápido, como estás viendo. Ya tenemos al revés el cuerpo a cuerpo. Y una vez que conseguimos bajas críticas con el cuchillo. Pues, recargamos el cuchillo, como estás viendo. Así que, sinergia total. Ahí no le hemos dado crítico. No pasa nada. Para ello tenemos aquí, Monte Carlo, para ello. Y también, evasión del jugador. ¡Listo! Ya tenemos todo. ¡Listo! ¡Hace daño! En vez de usar, por ejemplo, pues, la sombra del dragón, te puedes poner Spadice de oficio. Que es del juego base. Bueno, no del juego base, sino de Estratega. Y esta pechera te otorga dos cuchillitos. Sí, dos cuchillitos. Ahí tenemos los dos ya. Y ahora que tenemos dos cuchillitos, pues, puñetazo 1-2, cuchillo. Puñetazo 1-2, cuchillo. Evasión del jugador. Puñetazo 1-2, cuchillo. Puñetazo 1-2, fuera. Oh, teníamos también otra vez el cuchillito. ¡De locos! Así, sería bastante divertido de usar. Y tendrías el cuchillo, pues, prácticamente casi infinito, ¿no? Pero también podemos usar otra pechera más, sí. Y sería el sexto coyote. Y donde obtenemos una segunda carga de esquivar. Esto, no obstante, es de Forsaken, ¿vale? Y ahora tendríamos dos cargas de esquivar. En vez de una. Por lo que, bueno, podemos tener también, prácticamente, igual que la anterior, que es el sexto coyote. Fijaos. Dos esquivar. ¡Pum! Puñetazo 1-2, cuchillo. Puñetazo 1-2, cuchillo. ¡Puñetazo 1-2! Ahí he fallado, ahí se el lung. Y cuchillo. ¡Cuchillo, cuchillo, cuchillo. Listo. Hacemos remate. No me deja. Pues, listo. Lo rematamos así. Así que ya, esto como prefieras. Puedes usar el sexto coyote, si tienes Forsaken. Y si no, pues, Spadish de oficio. O, la sombra del dragón, como quieras. Spadish de oficio. Spadish de oficio. Bueno, tendrías ahí, casi, pues, cuchillos infinitos. Pero con la sombra del dragón, es muy completa, porque aumentas la movilidad. Y eso es, que vas a recargar la habilidad de clase más rápido. Y también, pues, vas a tener más cuchillos. Y vas a recargar todas las armas. Y vas a tener también más velocidad de recarga. Y más manejo en todas las armas. Y que, está muy completo, pues, la sombra del dragón. Genial. Y, bueno, ahora, vamos a probar también, pues, machácalos. Así que, eso no lo hemos visto. Y te vas a quedar todo loco, porque está muy bien esto, ¿eh? Y, bueno, ahora vamos a probar machácalos. Que es donde hacemos mucho daño. Así que, hay que derrotar aquí, pues, enemigos. Y mínimo con 20. Hay que activar la super. Así que, vamos a activarlo hasta 25. Ahí está. Tenemos 25. Activamos. ¡Bum! 35.120 51.206 Y 87.000 De locos. Eso sí, hay que recargar, pues, el machácalos. En PvE es bastante fácil. Así que, genial. Por ejemplo, en vez de tener, pues, Monte Carlo, puedes usar Malchuyu. Que eso sí, nueva luz lo tienes. Y con Malchuyu, pues, vamos a tener mucha energía de super. Y mucho daño también para enemigos. Y, con eso, vamos a activar más fácilmente machácalos. Porque también, porque también, pues, conseguimos bastante estabilidad. Y Malchuyu realmente es bastante buena. Así que, conseguimos super rápido con Malchuyu. O bien, usas Monte Carlo para cargarte tu cuerpo a cuerpo. Bueno, y dirás. Bueno, Daekiri. ¿Me puedo poner Alcón Celestial? No, con las cuatro perks de abajo, Alcón Celestial no se activa. Así que, no uses Alcón Celestial con estas cuatro perks de abajo. Porque no se va a activar y vas a perder mucho daño. Y también no vas a crear tantos orbes para tus compañeros. Así que, tenemos aquí una build bastante divertida. Y, para, obviamente, cosas cotidianas de tu día a día. No la llevas a la incursión. A las mazmorras sí podrías llevarla. Pero a la incursión, bueno, te puedes divertir la incursión. Con colegas y tal, igual, de chill. Pero, bueno, más bien es para cosas cotidianas. Hace asaltos, eventos públicos, lo que sea, ya sabéis. Así que, lo dicho, ya tienes aquí una build fresca para TV y captadores. Para hacer tus cosas cotidianas. Para divertirte. Porque está muy divertido usar el cuchillito ahí. Pum, 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 pum. Déjate un buen like que yo lo vea y compártelo. Que ya sabes, te ayuda mucho. Y es la mejor forma moneta que tenéis de apoyar al canal en lo que hago. Y suscríbete para más vídeos, más guías y de todo sobre destino y dos. Y si lo hacéis, recuerda activar la campanita ahí. Te ofrezca para estar al tanto de todos mis vídeos. Y pásate todos los días por el canal. Y será el primer vídeo de hoy. Y si ya estás suscrito, muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal. Muchísimas gracias por apoyar mi vídeo. Te mando un beso. Te mando un abrazo por este tema de la espía de TV. Yo soy Akiri y nos vemos por las estrellas. Buenas gracias. Buenas gracias. Gracias por ver el video.